bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía paso a paso en este día voy a hacer este vídeo saludos a mi gran amigo a mi gran amigo antonio lópez que por sugerencia de él estoy haciendo este vídeo pero sé que le va a servir a muchos a muchos porque el problema que él me comentó es un problema que tarde o temprano lo vas a encontrar en este tipo de motores y no vas a saber qué hacer es un problema muy difícil pero que se puede resolver es difícil porque al que no sabe qué hacer todo se le hace difícil pero voy a compartir con todos ustedes cómo resolver este problema a petición de mi amigo antonio lópez un saludo hasta hasta allá donde se encuentra bueno la pregunta de él fue me hizo me dijo yo tengo una motosierra y estoy tratando de desarmar el motor para reconstruirlo o sea el motor que va aquí en las motosierras voy a explicarles aquí tenemos una posiblemente es una 250 ustedes pueden ver el motor ahí y aquí pueden ver que hay cuatro tornillos miren hay cuatro tornillos que de que detienen al motor en su lugar tenemos la llave que sabemos nosotros que es la t27 o la t25 en las medidas de estos tornillos porque aquí les voy a mostrar algo de lo que él es de lo que creo que él está hablando qué pasa qué pasa cuando uno de estos tornillos al quererlo aflojar para sacar el motor como aquí en esta husky barna para sacar el motor tuvimos que aflojar estos tornillos de estos tornillos de abajo la idea es la misma en todas las motosierras pero el problema con estos tornillos es que algunas veces está muy duro no cabe la menor duda y muchas veces estos tornillos por la dureza se barren miren lo duro que están y algunas veces se barren bueno hay varias cosas que yo hago para solventar este problema una de ellas yo uso ahorita les muestro primeramente antes que todo antes de empezar yo primeramente aflojar yo uso limpiador de carburador limpio el tornillo lo esprayo uso un un desarmador puntiagudo me aseguro que toda la tierra es removida sopleteo con sopleteo con aire también para que quede limpiecito el el tornillo uso aire como les dije lo limpio bien y luego me pongo aflojado cuando esta duro como este esta muy duro esto es lo que hago me paro antes de trasroscar mi tornillo lo que hago es esto ok aquí es donde entra la herramienta cara donde debes invertir en la herramienta hay veces que se necesita herramientas de calidad lo mejor de lo mejor para este tipo de trabajos por ejemplo aquí agarras un ayudante voy a hacer un vídeo más para adelante hay una herramienta que vende la maco también que la utilizo en estas ocasiones o las napon ok están listos ahí está aquí es se fijaron como afloja aquí es donde la herramienta cara esta se necesita es necesidad para que no vayas a dañar este tipo de tornillo porque es si este tipo de tornillo se daña aquí es casi imposible sacar el motor es casi imposible sacarlo de este lugar por la manera que lo construyeron ahora una vez sacado el motor de tu motosierra aquí está algo que te voy a explicar muy importante que hago yo cuando aunque use herramienta buena se me amella uno de estos tornillos aunque lo limpie con mi carburador y todo eso bueno bueno lo que yo hago es una técnica muy muy buena voy a poner esto aquí digamos que este tornillo ya pude sacar mi de este lo limpie y se me trarroscó la cabeza de mi tornillo que voy a hacer entre más trato de aflojarlo más se me está trarroscando peligro peligro me paro cuando se te empiece a trarroscar la cabecita de tu tornillo párate el primer inicio no hagan no empeore las cosas toma una una antorcha pequeña calienta calienta el tornillo trata que lo caliente no le llegue a los sellos para que no los dañe una vez que se calienta va a ser muy facilito que se afloje aunque ya esté un poco trarroscado el tornillo o mucho listo te fijas ok ahora déjame apretarlo digamos que el tornillo se me trarroscó mucho entonces aún con lo caliente quizás se siga barriendo y no se afloje hay otra técnica esta es la otra técnica usa las pinzas de presión fijaste y ya le aflojas ok pero en tornillos como estos donde no puedes meter unas pistas de presión porque la manera que los ingenieros construyeron la mejor técnica ahí es cuando se te empieza a trarroscar un poquito o sea a desbaratar la estrella en estos tornillos estrellas párate ponle fuego sencillito ya aflojó mire sencillito aflojó ahí ahora que es lo que utilizo lo venden en las ferreterías lo venden inclusive ya hay antorchas más pequeñitas más baratas que estas una antorcha de propano que no te valen cara son muy baratas y esos te hacen el trabajo bueno ojalá que esto te haya servido para todos ustedes y ahí también como les digo para gran compañero uno de mis seguidores que se llama Antonio López también pues ahí está el video que le había prometido a este camarada a este gran amigo amigo y también para todos ustedes les va les va a servir así que acuérdate que Jesucristo te ama acuérdate que que la palabra la palabra de Dios de Dios dice que dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa que Jesús es el Señor Romano 10 10 y que con el corazón se cree si confesar es que Jesús es el Señor será salvo confiesa a Cristo como el Señor de tu vida entregale tu vida entregale tu corazón para que él te dé una nueva vida y serás salvo oh oh salvo de que salvo de este mundo caído salvo de la muerte de la enfermedad de muchas cosas de la pobreza hay tantas cosas por las cuales los hombres necesitamos salvación de la envidia de las peleas de los corajes oh de los homicidios oh de tantas cosas que necesitamos ser salvos bueno apóyame con un me gusta haz comentarios comparte con tus amigos y que tengas un día maravilloso nos vemos en el siguiente video reparación de motores de jardinería adiós